Ante sospechas de francotiradores en la manifestación feminista del 8 de marzo, el vocero de presidencia aclaró que no se trató de armas de fuego, sino de equipos antidrones. El dispositivo de la marca Hike Vision de manufactura china está diseñado para bloquear la comunicación entre un dron y la persona que lo opera. Para utilizar el inhibidor es necesario ubicarse a una distancia mínima de un kilómetro del dron y accionar un gatillo. Esto ocasionará que el dispositivo de vuelo pierda comunicación y vaya descendiendo hasta llegar al suelo. Este artefacto no interfiere en aviones tripulados, teléfonos celulares, transmisiones públicas ni otras bandas de radio, y su precio ronda los 800 mil pesos mexicanos. Y aunque el uso de inhibidores de señal fue prohibido en México en 2019, se reservó este derecho a centros penitenciarios y gobierno federal. El uso de antidrones en la manifestación causó confusión, debido a que las primeras versiones señalaban que se trataba de francotiradores armados. Esto generó reacciones de miedo y desconcierto en el contexto de una creciente denuncia ciudadana sobre el uso excesivo de la fuerza pública. Varios fotorreporteros de medios como Cuarto Oscuro y La Jornada aseguraron que mientras realizaban su cobertura periodística, sus drones fueron afectados por el dispositivo inhibidor. Gracias por ver el video.